¡Muy buenos días! Aquí estamos de nuevo con un amanecer más De este juego Bueno pues Tengo un montón de cosas preparadas, un montón de cosas listas Y todas para hacer, ¿vale? Así, del tirón, de momento vamos a empezar haciendo este Tocón, como siempre He estado haciendo bastante, recolectando cosillas Tengo un montón de puntos que vamos a ir aprendiendo Solo primero, mira, tengo 13 De mineral que está recogiendo justo encima de nuestra casa He conseguido Alas de murciélago Porque justo por la noche salían Tengo que enfrentarme a ellos, he cogido Una especie de cosas Cosas verdes que matamos al principio Bueno, tengo un poco de todo 52 rojos, 38 verdes Entonces vamos a ir descubriendo Todo lo posible De lo rojo y verde ¿Vale? Lo que podamos de lo rojo y verde Porque ya lo azul necesitaremos la iglesia Supongo, entonces empezamos Bueno, nos dieron la alquimia Y bueno, pues Podíamos desbloquear algo de la alquimia Pero se supone que es para la Para la biblioteca y demás Así que bueno, de momento voy a bajar aquí Y dado que no tengo espacio tampoco en casa ¿Vale? Así de claro lo digo Entonces, empezamos por cosas interesantes Bueno, comidas evidentemente No tengo mucha historia que desbloquear En construcción Quiero desbloquear ya la carpintería ¿Vale? Un trozo de piedra Se usa en pica piedrero 2 Y se usa en pica piedrero 2 Bueno, pues Pleno del pica piedrero Desbloqueamos Perfecto Que ahora tengo otro problema Y es que en casa No tengo hueco para poner más cosas Pero bueno Eso lo vamos a solventar ahora Bueno, y como veis Pues ya todo me repide azul Así que dijéramos que en construcción Lo tendríamos todo relleno Herrería Herrería o cultivos Vamos primero a ocultivos Por si acaso Porque esto se va a gastar rápido Veo que no me va para todo Ni mucho menos Así que Mira, aquí tenemos Para el plano de la colmena Que estuvimos viendo el otro día Vale, vamos a ver Vamos a mejorar El plano del baúl Y el parterre de jardín con ramas Desbloqueamos ¿Se ha desbloqueado? No tengo ni idea Pero ahí ya está Para poder plantar Lugar del manzano Lugar para el arbusto de vallas Para poder tener vallas Y quiero con receta de miel Miel de abeja Perfecto Lo tenemos Entonces por un lado Se nos queda Que cuando tengamos mucho Podamos hacer la colmena Y poco más Vale Luego de la herrería Mira, la herrería Podría hacer o vidrio Que realmente el vidrio Lo que haría es venderlo Porque no entiendo Ahora mismo Hasta que no tengo el soplador Y demás Y hacer cosas de vidrio No me interesaría Todo pide azul Ya todo pide azul Todo pide Un rojo y azul Todo pide azul Así que aquí tenemos Para hacer Pinzas de hierro Que serán como bisagras El cincel Pero necesitamos Mucho rojo Y vamos a mejorar Las herramientas Y el momento Tal cual Entonces vamos a ver Que clase de mejoras Hemos hecho A ver En la mesa de construir Que tenemos Baúl Reserva de hierro Mira por ejemplo ¿Veis? No puedo cambiarlo De posición Y claro Ya no me cabe más Y no se puede mover Los objetos Con lo cual No puedo tampoco De restribuir O no sé como Se distribuye Está aquí Está aquí modo Construcción Pero no No puedo mover Nada Vale Sin más Entonces bueno A ver Tengo el pica pedrero Vale Si me muevo de izquierda A derecha Y de arriba A abajo No puedo O sea que necesito Ampliar Necesito ampliar Dado que no Se puede Construir De otra manera Básicamente Bueno Vale A ver Vamos a ver Tengo el pica pedrero Reserva de piedra Aumento de espacio Claro Necesito 10 de estas Y para esto Necesito el pica pedrero Y no tengo Y entonces como no tengo Pues ya tenemos Un problemita ahí Lugar de taller Caballete Reserva de madera Junquefrago Y todo el resto Es lo normal Perfecto Vale Otra cosilla más He estado ya plantando Vale Fui a comprar vallas Y ya tengo una pequeña plantación Que estuve probando Y una de trigo Y una de zanahoria Y esto de aquí Pone que es un Ojo Vale Bueno Pone que es un Un montón de compost Vale Entonces yo entiendo Que aquí metes Algo que aún no sé Qué es Vale He probado con champiñones Comida Todo No sé Todo sale Todo sale Como que nada ¿No? Entonces bueno No sé aún muy bien Lo que tengo que hacer Para hacer compost Pero lo iré averiguando Entonces ya veo Que tengo aquí Un parterre Ah Que esto sea Como para uvas O alguna cosa de esa Vale Vale Y un baúl aquí Pues para guardar los cultivos Que nos va a venir Muy bien Vale Una aquí Otra aquí Y un para aquí Para futuro Perfecto Bueno pues Como tengo el inventario Vale Tengo un poco de hueco Porque quiero hacer un montón de cosas hoy O al menos intentarlo De momento vamos a coger las zanahorias Vale Me da semillas de zanahorias Zanahorias Y residuos agrícolas Espera Que los residuos agrícolas Ya sé dónde van a ir No me digas más ¡Vamos! Y necesito ocho Vale ¡Olo! Pero ya sé dónde va Ya sé dónde va Así que recojo aquí Semilla de trigo Ah que tengo el inventario petado ¿No? Vale 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 No tengo para plantar Y no tengo para plantar O sea Y si yo quiero plantar aquí otra cosa No tengo para plantar No hay problema No hay problema Porque tengo Tengo más semillas Así que no No hay problema De momento De momento ¿Veis? Aquí Tengo más semillas Tengo más semillas Tengo más semillas Tengo más semillas Y no estoy haciendo nada Porque no estoy haciendo nada A ver Vamos a ver Vamos a mover todo esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto ¿De qué tengo? De zanahoria De repollo De uva No cogí ¿No? Entonces esto también Lo pongo por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Y ahora Cojo todas las semillas Que nos vamos a hacer una buena recolección Y también me quito esto Vale Yo creo que de momento Así el hueco que he hecho Me vale bastante bien Así que vamos a hacer Una pequeña recolección O sea Una pequeña plantación Vamos a recolectar Estos ocho De trigo Perfecto Perfecto Entonces Vamos a ver Vamos Pum Pum A ver No me digas que se me ha puesto No me digas que se me ha puesto en medio ¿En serio, tío? Me da como mini legazo Yo sé que es por mi conexión ¿Sabes? Pero A ver ¿Y explotará? ¡A la BUM! Pues una bola de demolición Sin más Vale Ya está Sin más Bueno A ver Y ahora no me trolees Una aquí Otra aquí Otra aquí No sé por qué No me va fluido Vale Y lo tenemos Entonces Vamos a ver cuánto nos da La pala de sí Porque claro Ahora tengo dos opciones Vender Eh Hacer más comidas Vale Lo que pasa es que Mira ahí va el curillo Por abajo Lo que pasa es que Si planto uno Y me da tres semillas Y para plantar Tengo que plantar cuatro No sale rentable plantar Hombre Al final Cobras pasta Te tienes que gastar en semillas Bueno y iremos viendo bien Bien Como va Como va el tema Semilla de trigo Dices vale Semilla de trigo No no Semilla de trigo Vale Por un lado tenemos Semilla de trigo Aquí de repollo De zanahoria Vale Vale Y esto ya No me va a dar Para hacer mucho más Vale Perfecto Bueno pues ya hemos plantado Ahí un par Vamos a descansar Eso es Vale Porque ya también Hemos desbloqueado Para poder reparar Claro pero necesito El picapedrero Y necesito ampliar Ahora Como amplio Sin tener el picapedrero Eso es una muy buena pregunta Tendré que comprar Las bisagras Cosa que no me agrada nada O Puedo romper Y A ver Puedo romper Aquí en plan Demoler Y recosir Construir esto De forma Que me deje Ponerlo todo Pero claro Si no tengo Los materiales Luego Chungo 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 Porque yo no se si Al romper una cosa De estas Me va a dar Los materiales Que necesito Sabes Aunque bueno Si los he tenido Una vez Puedo tener los dos Tengo 10 bisagras Tengo todo Venga Vamos a hacer Una reconstrucción De esto No la vamos a jugar Va El dunque de madera Es el que nos falta Me lo voy a poner Aquí arriba Y listo Y yo creo Que con esto Lo tendríamos Todo ya Vale Pica pedrero A ver Mineral de hierro Se puede extraer De las vetas De hierro Que hay en las montañas Vale Y nos se hace Mineral de hierro O sea Un lingote De hierro Trozos de piedra Ya puedo coger Trozos de piedra Grandes En las canteras Y hago 6 pequeños Y el kit de reparación Que es Con arcilla Vale Y la arcilla De donde la saco Si se puede saber De donde saco La arcilla Loco Eso es un elemento Nuevo para mi Vale Bueno Pues hecho esto Vamos a continuar Con el huerto De hecho Vamos A terminarlo Y una vez Que lo terminemos Vamos a empezar A reparar Cosas que tengamos Como por ejemplo Las lápidas Y demás Si podemos hacerlo Pondremos Un montón De cosillas Repararemos Donde la morgue Actualizaremos Así que lo siguiente Va a ser todo eso A ver Tenemos Trigo Y zanahorias Repollo Una semilla Un fertilizante Bueno De momento Semillas Y ya Aquí en medio Por ejemplo Vamos a poner El repollo Y el repollo Perfecto Vale Puedo hacer un cofre Necesito 4 clavos Vale He estado gastando Con la reconstrucción Esta que estaba haciendo Más cosas De la que realmente Quería Más materiales Pero bueno No hay problema Yo creo que podemos Solventarlo todo De hecho A ver Vale Vale Esta semilla La dejamos Esto se viene Entero Esto también Esto también Este también Y de este también No tengo hueco A chatarra Vale Esto para allá Esto me lo quedo Esto para allá Luego lo llevaremos A la cocina Y que tenía Que traerme Esto Vale Se junta Todo ahí Vale Yo creo que Ahora mismo Lo tengo Todo Niquelado Vale Entonces Cuantos tablones Tengo Ni uno Que suerte Espera Ah herramientas Vale ya puedo hacer herramientas También Consumo de energía Menos uno Menos uno Menos uno Y eficacia de la herramienta Un cien por cien Es decir Que son más eficaces Y me consumen Uno menos de estamina No está mal No está mal Vale Clavos Y piezas De hierro Sencillas Necesito Un hueco En el inventario Vamos a ver Si lo conseguimos Ahora Vale Necesito Fuego Entonces Si quiero coger Para el fuego Quitamos este Por ejemplo Me vengo Aquí Aquí No era Era Aquí Eso es Vamos a tener que hacer Unos cuantos de estos Vamos a alimentar Bien la forja Y vamos a hacer Lingotes Vale Hacemos dos Dale duro Ahí nene Dale duro Que lo tenemos hecho Vamos Hecho Hecho Sigue Sigue Del tirón No pares Va Va Si ya has cogido el rimillo Dale 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 Vale Cada dos de estos son diez Es decir Que yo Ahora Tendría Ni para dos Y para hacer eso Necesitamos los Vale Los zoquetes Zoquete 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 Vamos a hacer zoquetes A saco Vale Sin estamina A descansar Y así pasaban los días Uno tras otro Trabajando duro En su granja O en su casa Más bien Haciendo materiales Para ganar un futuro Más próspero Yo no sé cuántos días Llevaré aquí Sin tocar la morgue Sin que me venga Un cadáver Que todo eso También lo mejoraremos Ahora Pero claro Necesito lingotes Y con esos lingotes Para poder hacer Clavos Y demás historias Me siento renovado Aunque por cierto Una cosa Tecnologías Claro Necesito hacer La forja avanzada Se usa en Yunque Yunque 2 La forja avanzada Necesito 40 del rojo Pero bueno Vale Poco a poco Dale duro Dale duro Esa sierra ahí Que buena que es Vale Entonces ahora Nos venimos aquí No Espera Venga Dale Dale Poquito a poquito Saco un maderito Ahí lo tienes Dos Tres Cuatro Cinco Venga Si A saco Vamos Producción en masa Vamos Vamos El día de talar Hoy es el día de talar Te has levantado Muy pronto De hecho Todavía no era ni de día Te has puesto a talar Como un loco Para poder vaguear El resto del día Pero no Dormirás pronto Te despertarás de noche Y seguirás talando ¿Por qué? Porque somos leñadores Hoy sí Mañana quizá no Se me va la olla Lo que tiene Vale Vale Entonces ahora ya Te vienes aquí Y dices Ahí tienes Para un rato Para ti De hecho Con diez de cacharros De estos Hago un lingote Y son Ah bueno Son cuarenta segundos Venga Son cuarenta segunditos Que me haga uno Y luego pongo todo Del tirón Vamos a echar un vistazo A la cosecha Por cierto También había desbloqueado Esto ¿Verdad? Necesito Vástago de arbusto De vallas Es decir Lo que es la semilla De los árboles Turba Que lo vendía Alguien No me acuerdo quién Que a su vez Lo podemos conseguir Pero creo que no tengo suficiente Todavía ¿No? Ah sí Ya tengo suficiente A cinco de ocho No tengo suficiente Al igual que pensaba que sí Va a ser que no Vale El trigo está casi Las zanahorias casi Y el otro lo planté más tarde Pues ya está Y aquí no tengo nada Para plantar Así que me voy a hacer un pozo Vale Lo tenemos A ver Tenemos el lingote ya hecho Y ahora sí Bueno de momento De momento esto Tien lingotes Vale Dale ahí Duro Contra el muro Ya sabes A tope Con la cope Vamos De rimita en rimita Pues me voy a la camita Madre mía Es un no parar esto Es un no parar Increíble Anda Si tenemos un fiambre Madre mía Hacía cuanto no volvía un fiambre Por aquí A ver si abrimos ya la iglesia Y una vez a la semana De los días esos que pasan Por arriba Empiezan a darme pasta Pasta de la buena Ahí dejo haciéndose los lingotes Nos vamos a la morgue Aquí abajo a la derecha A ver Trampilla Reparar trampilla Sí A lo loco Reparamos trampilla Y esa trampilla sirve para que cuando En vez de dejarnos los muertos Aquí arriba Nos lo mandan la trampilla Para abajo Y nos aparece directamente abajo De hecho puedo echarlo yo No Solo el burrito Eh burrito Va Te metemos aquí Y te vamos a sacar Ya sabes La carne Un hueso Una calavera Que raro que nada falle Y te vamos a extraer la piel Aunque no tenga Oco en el inventario Si es que me da lo mismo Madre mía Te voy a coger Es que siempre los tiro De verdad No lo entiendo Venga Y nos vamos a ir A tomar viento La verdad es que Tengo que controlar La piedra De afilar esta Porque Tengo Mira el dinero Que tengo ahora mismo O sea que Flipa Flipa Si me quedo sin la piedra Estoy en un apuro Bastante gordo Aunque bueno Ahora como tengo los cultivos Poco a poco iría vendiendo Hasta conseguir los 10 de plata Que me imagino Que no tardaría Mucho Pero bueno Ya es un rollito Estar ahí Dándole a la cosa Entonces vamos a ver Ahora que me queda Algo de esta mina Y nada de hueco Vamos a ver Ah también Tengo que reparar Este Uy no contaba yo Con esto Vale necesito Uno más de metal Necesito uno más De metal Uy ya tengo ahí la plantación Ya tengo la plantación A tope A ver Uno más de metal Entonces Hacemos uno sencillito Y lo terminamos mañana Así Sin prisa Con la calma Vamos a hacer una cosa Vamos a colocar esto aquí Nos vamos a venir aquí El hueso con el hueso La calavera y lo otro No lo he cogido Vale Y Esto Y esto Nos lo vamos a ir llevando Para arriba Es todo esto Y todo esto Vale Cogemos el lingote No tengo que subir Nada más Y dejar en principio Nada más Vale Me puedo dejar los lingotes Estos Que realmente No me valen para nada Ahora mismo Vale Vamos a descansar Eso es Como lo tenemos Esto ya va Viento un popa Pero es que La estamina de arriba La verdad es que Me mata Me mata Porque si Dices vale Una vez que tengas Muchos cultivos Ya te haces un montón De comida Y te estarás comiendo Todo el rato Pero es que Ahora mismo Venir a dormir Cada 3 segundos Tío Cada 3 segundos Increíble Bueno A ver Vamos a terminar esto De hecho Vamos a hacer Más Vamos a hacer Venga del tirón 3 más Otras 3 más Vale ¿Cuántos clavos tengo? 10 Bueno De momento Vamos a aguantar Con los clavos Vale Vamos primero a reparar Y luego recojo la cosecha Lo que podamos Y nos de tiempo A ver A ver Entramos para adentro Reparamos la parte De abajo Venga Repara Que no se nos quede Los muertos en la calle Que no son agradables De ver Que si luego va la gente A rezar a misa Cuando vaya Madre mía De sin estamina Pues no es bueno Y reparamos la mesa Si nos da tiempo Es un 10% Lo mismo Si Vale Mesa de trabajo Listo Que tenemos aquí Lugar de preparación Que debe ser un lugar Como este Y un camastro El camastro es Para ir amontonando Y me imagino Que luego servirá Para embalsamar O alguna cosa de esas Un lugar de preparación Necesito de estos Con lo cual No tengo Vale Otra cosa más Despejar esto Que necesito Una viga de madera Y la viga de madera La conseguimos Eh Madera Bastante adelante Con lo cual No puedo Todavía Todavía Vale Pues aquí abajo Lo tenemos Ya todo hecho En la morgue Actualmente Tenemos Yo creo que Todo lo que podemos tener Al momento De aquí Y ahora Como va el lingote Para mañana Vale Otra cosa más Sé que hay una receta De champiñón Ah mira Puedo hacer gelatina verde Estado de salud Al verde Que es miel Y gelatina verde Bueno Ya puedo hacer harina Que eso está bien Con lo cual Ya podré Hacer más masas Sigo necesitando Jarra de leche Y huevo de gallina Eso por un lado Luego Tengo 10 de carne Que podré Hacerla Pero me seguirán Faltando cebollas Y aquí Necesito manzanas Vale Porque el zumo De vallas Aquí no puedo hacer Zumo de vallas No Y aquí Aquí Las cosas calientes Que es el El pan Manzana Si tuviese Champiñones Asados Tengo para hacer O sea que Puedo ir recogiendo Champiñones Para luego venderlos Huevos fritos De momento Nada Pescado No he pescado Nada Y luego Carne asada Pues necesito Carne cruda Rebanada O sea necesito Hacer filetes Zanahorias Vale puedo hacer Zanahorias También Y si consiguiera Hacer el hojaldre Lo que pasa es que Claro para el hojaldre Necesito el ingrediente Ese que no tengo Vale vale Ya nos podemos hacer Cocinillas Madre mía Ya podemos hacer Cocinillas E ir a vender cosas Importante lo de ir A vender cosas Para conseguir pasta Y poder comprar Una piedra de afilar Es que tengo una preocupación Con lo de la piedra de afilar Que no os podéis ni imaginar Como me quede sin ella Vais a flipar Pero bueno Poco a poco Vamos avanzando Que no está nada mal Vale Nos sentimos súper guays Ya no sé ni por dónde iba Pero estamos súper guays Vale Tenemos esto por aquí Hacíamos inventario Nos viene un muertecillo Vamos a comprobar Si nos lo ha dejado abajo A ver A ver A ver A ver A ver Aquí arriba ya no está Y nos dice que tenemos Uno de uno Perfecto Y aquí lo tenemos Si señor Vale Lo metemos Eh Ahí dentro Vais que si le entierro Me da dos positivos Directamente Pero claro También me interesaría No vamos a sacarle nada a este Vamos a enterrarle directamente Quiero ver Con una calavera roja Y dos blancas Cuanto me da A la hora de enterrarle Así A lo loco A ver Tú quédate aquí Tú para acá Parterre Sepultura ¿Y esto de sepultura? Ojo Sepultura Ah bueno Sepultura Lo normal Para terretar Y luego para hacer un baúl Vale vale Nada nada Se me ha ido aquí la olla Momentáneamente Si lo hago aquí No me va a dar para más Es que esto de los espacios Tío Da un poco Vale Venga Vamos al lío Venga Dale 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 Y tu herramienta de palas A osidado Venga Hombre Vete a tu casa Podría intentar hacer ya La buena ¿No? Ya que la tengo osidada En vez de repararla Construir una nueva Y esta pala Pues la venderé a futuro Y algo de pasta sacaremos ¿No? O sea Que hay que mirar el negocio Por todos lados A ver Una pala Uf Un lingote quiere Quiere un lingote esto Bueno ¿Qué se le va a hacer? Por eso estamos haciendo lingotes Por cierto Tengo aquí esto Equipar Vale Pero yo puedo poner algo Vale Ya iremos a investigar Estos cuatro son de acceso rápido Imagino para cuando tengas Comidas Pociones Historias Pero bueno Vamos a ver Por cierto Hemos dicho de equipar Ok Y la otra pala Vale La tengo hoy para chope Ok 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 A ver Ya estoy aquí Que no me olvido de ti Colega Ya a ver De dos palazos Pam Pam Eficacias a tope Vale Vale Menos uno Bueno Vale Menos uno Entonces ya tengo que hacer lápidas Y cosas de esas Para que me vaya mejorando Y bajar De esta manera Ya he conseguido Que me den Por lo menos Uno de plata Mira Y aquí viene el coleguita Vale Vamos a ver Entonces Vamos a recoger la cosecha Así que vamos a hacer hueco En el inventario A ver A ver A ver A ver Los clavos Todo lo que son herramientas Los lingotes La piedra de afilar Eso tal Vale Yo creo que con eso valdrá Con eso yo creo Que lo tenemos listo Vale Vamos a ver Entonces A ver Recogemos Dos semillas Y otras dos semillas Con lo cual Me da para plantar uno O sea Voy perdiendo semillas ¿Eh? Me da la mitad De semillas De lo que planto Yo creo que es por el fertilizante Si tuviese fertilizante Me daría más Porque ahora mismo Yo le doy aquí Y tengo 4, 4, 6 De repollo Repollo sí que me ha dado Bastante más Zanahorias Y semillas de trigo Vale Vamos a hacer una cosa Adiós ¿Tengo que hacer algo? ¿O se fabrica solo? Vale Compost se fabrica solo ¿No? Ok 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 Vale Tengo No tengo nada Porque Le acabo de quitar todo Para construir un baúl Vale Bueno pues el compost Se va haciendo Entonces yo llego aquí Y digo Semillas de trigo Bueno voy a esperar Que salga el compost Para plantar las semillas De hecho las semillas Las voy a guardar yo En No sé dónde me iba Aquí En mi cómoda En el baúlillo de mi Está aquí Vamos a guardar todas Vale Eso Por un lado Vale Ahora Eh 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 Espera Vamos a hacer una cosa Lo vamos a guardar aquí Voy a hacer Las recetas que pueda No Esto Vale Esto así Sí Y ahora vamos a hacer Un día de cocina Y vamos a ir a vender Pero Uy va ¿Dónde me piro? Y vamos a vender Del tirón Entonces a ver Eh 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 Quiero Esto 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 también La piedra Esto muy importante Esto también Los kit de reparación La verdad es que ahora mismo No sé para qué los quiero Los tablones Vale De momento sería así la cosa Entonces ¿Qué iba a hacer yo ahora? ¿Qué iba a hacer yo ahora? Piensa 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 Luego existo Vale Si me voy a ir a comprar Si me voy a ir a comprar Me puedo hacer el hacha Vamos a hacernos primero el pico Que ni me va a dar pa'l pico Pues si no me da pa'l pico Me la aspiro a dormir Que ya es de noche ¡Oh! A dormir Vale Me voy a hacer las dos herramientas Para poder vender las otras dos Eh Cocinamos Me tocará dormir seguro Volvemos a cocinar Porque tendré que hacer también A lo mejor tengo que darle un par de árboles Para hacer maderas Y hacer fuego Sí Eso también es muy posible A ver ¡Despierta colega! ¡Despierta! Que tenemos muchísimo trabajo Vale A ver Recoge eso Termina eso Vale Y me falta El hacha Espera Me tiene que ir a recoger Más hierro En breves Vale Entonces Me faltaba el hacha Eso es Perfecto ¿Cómo andamos? Vamos a equiparnos Equipar Y el hacha Equipar Vale Tengo que hacer Más bisagrillas De esas ¿Y cuánto me pide Para el baúl aquí? Si hago aquí el baúl Me sería Bastante bueno ya Vale Si hago aquí el baúl Que me pide uno más De corteza Y no tengo árbol Así que hay que cortar A ver ¿Cuántos golpes? Dos Tres Cuatro Fantástico Muchísimo más rápido Y eso de dos Niquelado Eso ahí Me acaba de quedar pillado ¿Sabéis? Eso en plan de que dices Estoy haciendo Y ya no me acuerdo ¿Qué? Vale Vamos a ver Necesito más piezas De estas Ahora averiguo Que es lo que necesito Ah sí Más cortezas ¿Ves? Si sabía yo que Tarde o temprano Lo iba a averiguar Y me he quedado sin energía ¿Y esto cómo va? Tal ¡Madre mía la energía! ¡Loco! Madre mía la energía Muchacho ¿Cómo va la cosa? Tengo que averiguar A ver lo de las semillas Porque claro Si planto ocho Y luego recupero dos Pues La cosa va mal La cosa va mal Con las semillas No nos engañemos A ver Terminemos con esto Vale Entonces ahora se supone Que ya podemos hacer el baúl Ojo Que me ha dado Me ha dado ahí algo He cogido algo Mientras Mientras caminaba Aquí El primero aquí pegado ¿Qué me ha dado? Una larva Se usa un montón en compost Se usa un montón en compost Pero no me das para usar Fabrica Vale Ahora cojo eso ¡Uh! Son seis Vale, vale, vale Perfecto Mira Dejamos esto Dejamos esto Y recogemos esto Y ahora A ver ¿Qué es esto? Turba Entonces yo entiendo Que si yo vengo aquí Y es uno Menos tiempo Y mayor calidad Se supone Listo Tengo que hacer algo Con esto Plantar Vale Vamos a coger unas semillas Bueno, espera Vamos a hacer aquí Un poco en el inventario También, ¿no? Ya aprovechamos Vale Se supone que eso va a ser una superproducción En menos tiempo Y mayor calidad Con lo cual A lo mejor no dan hasta Más semillas Y la única forma de averiguarlo Era Pedían Ocho semillas ¿No? Me parece de cada Para poder plantar Con lo cual No tengo semillas suficientes Vale, hay que comprar semillas A ver si averiguamos Cómo Entonces Yo me vengo aquí Tengo que coger esto Para venderlo Y a priori Nada más Vale Tres Seis clavos Lagazo al canto Vale Vamos a hacer tres más De estos Quiero reparar Abajo una cosa A ver si me deja Clavos también Vamos a hacer más Que creo que necesitamos Y a ver si con esto me da Madera Cinco Tablones Cuatro Yo creo que me puede dar A ver Teníamos abajo A un tío Que solo aparece Por las noches Aquí teníamos algo guardado No Perfecto Que Mírale De hecho se está yendo ahora Porque ya es de día Vamos a despejar el camino El tío tiene muy mala pinta Pero bueno Nos la jugamos ¿Qué se le va a hacer? La vida es dura Uno más Perfecto Vale Pues hemos despejado el camino Y necesita Vale Aquí sí que necesito el tablón Con lo cual no me deja avanzar más Esto no se puede coger Vale Esta Esta es la puerta Que necesitamos Con la llave Vale Que tenemos Y eso Eso es nuestra morgue ¿No? Que es la parte de aquí arriba Que fuerte Vale Vamos a ver Que hay por abajo No me va a dar ¿No? O sí Qué bueno Vale No me ha dado nada Pero está bien Por cierto ¿Podemos desbloquear algo más? A ver En comida Se supone que nada En construcción Algo que no necesite Color morado Azul O como lo que estáis viendo vosotros Puedo desbloquear esto Vale Vamos a desbloquear el yunque Creo que no se puede desbloquear nada más ¿No? No hay nada en verde por ahí Luego este que es un 30-50 Mientras consigo 30 rojos 50 verdes Yo creo que puedo conseguir fácil también 10-5 10-10 Vale Y 30 del verde Ok, ok, ok Bueno Vamos a ver Bueno Pues llegamos al final de esto Y es ¡Ojo! Que estamos en el pueblo, loco ¡Ay! Si tengo tu planta Es verdad Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Comerciar ¿Tú qué vendías? Semillas de uva Y semillas de uva Bueno, ahora mismo no tengo pasta Y yo te puedo vender poco Por lo que me has dejado ver Mmm... ¡Ay! No hemos cocinado Claro, claro, claro Es que tampoco, claro Tampoco pensaba yo que íbamos a aparecer aquí ¿Y me puedo meter otra vez? Ojo Es que por aquí recortamos un montón de camino ¿Eh? Esto es muchísimo más corto O sea, ni te imaginas cuánto Míralo, ya hemos llegado ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, o sea que a partir de ahora vamos al pueblo por aquí Me parece perfecto Vale, vamos a descansar Vamos a dedicarnos a la... A la cocina Vale, el tronco de madera lo cogí para hacer tablones Pero vamos a necesitar más todavía Vamos a necesitar más tablones Así que vamos a coger unos cuantos tablones Unos cuantos troncos Y vamos a hacer maderas para quemarlas Y de ese modo tener bastante fuego para cocinar Pues lo que sea En general A mí ya me da igual que sea de noche, de día Esperamos lo mismo, que lo mismo, que lo mismo Quitamos el tocón Para que vuelva a salir Vaya vuelta te has dado Y tú para talar el árbol Al lado de los árboles me da rojo y verde O sea que no está A ver, que quiero que lo dejes No que cojas el otro Vale, la verdad es que con estas albas O sea, con estas herramientas A ver tronco, que lo sueltes Que si ahí me da igual Si luego, mira, hago así y yo junto ¿Eh? ¿Qué te parece? Venga, otro más Lo que yo no sé, claro Luego cuánto Costará el reparar estas armas Pero bueno, vamos a ver cuánto nos sacamos Cocinando Que a su vez la cocina Vamos a tener que reutilizarla Para comprar semillas Pero bueno Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo A ver Mira, si hacemos una cosa Yo creo que me va a venir bien Esto para arriba Esto para arriba Empujamos dos para allá Se me queda uno de camino A ver, venga Empuja Ahí Mira, dos para allá Y así por lo menos Son menos paseos, ¿no? Ahora que vengo por este Vale, con estas herramientas Ya por lo menos La estamina Es más duradera Más duradera Duradera No sé No sé cómo se dice durar Más duradera Ahora estáis todos en casa Duradera Duradera Se dice así Bueno, a ver Hemos dicho Este no era Voy a echar un vistazo Por si acaso Leña Necesito tocones Tocones, tocones Yo los llamo así Tocones Es lo que hay Los zoquetes estos Cinco Vamos a hacer cuatro Vamos a dejarnos uno Por, por, por si Por, por si, por si Sabéis Me estoy dando cuenta De una cosa Creo que Esto Dura más el día Que todos los otros Yo y mis investigaciones ¿Sabes? Trozo de piedra Lo quitamos Trincamos todo esto Epa Y ahora Madre mía Esto es mucha leña ¿Eh? Flipa Vamos a cortar un poquito Y no vamos a descansar Porque somos así ¿Ves? Ya Cortamos un poquito Y a descansar Mañana terminamos De cortar todo Ponemos en la cocina Y listo Y ya tenemos Todo para cocinar Y lo vamos a llevar Vamos a vender Y a ver cuánto vendemos Después de eso Ya tenemos más o menos Bloqueado Podemos bloquear Más zonas Ir a investigar Y puedo intentar Ver a ver Eh Que misiones Tengo pendientes Para ir avanzando También un poco más Venga Vamos a cortar Toda la madera Y es que así De esta manera Lo hacemos a grosso modo Y no tenemos que estar Venga Necesito 60 Pues coge 60 Pum Lo pongo Cocino esto Necesito 40 No, no Llenamos el fuego De la cocina A tope Y del tirón Vale más Y además así nos van dando Más puntitos rojos Que también necesitábamos Me parece que necesitábamos Como 30 Oye que mira Con la tontería No vamos a quedar En 26 27 Míralo 27 Si señor Es la hora Es la hora A ver Pregunta al millón Esto necesita fuego No Vale Son cosas frías Y esto si necesita fuego Ojo Aquí te pide menos 600 600 Va 600 para ti Del tirón Así A lo loco Vamos a hacer algún hueco Y que hueco Ahora Pues mira Esto Para allá No Los 56 Tengo dos huecos Allí Todo esto No lo voy a necesitar Para vender Aunque me interesaría Saber Cuanto me piden Por ello Pero bueno La seta la dejo arriba Los palos igual De momento Vamos a dejarlo así Venga A ver Es la hora Es la hora Vamos a cocinar Cosas a hacer Tengo para hacer Muchos panes A ver Champiñones Que por cierto Toma Un champiñón más Por el que día Me va a faltar Un champiñón En serio En serio Me va a faltar Un champiñón En serio Me va a faltar Un champiñón Me parecía Que aquí veo un champiñón Aquí arriba Vale, vale A ver No puede estar muy lejos El champiñón Mira que vuelta Ha dado Para coger el champiñón Ahí lo tenemos Tenemos champi A ver Mucha Me raya Porque a veces está el ratón Que no usas nada Hasta que llegas aquí Y ya empiezas a elegir Si no Ni lo usas Porque no hay otro menú ¿Sabes? Para usarlo Una rayada Bueno, champiñones Dos de champi 25 segundos Venga Eso para empezar Y mientras se va haciendo ¿Qué tenemos por aquí? Podemos hacer Una gelatina verde Que nos da tres Venga Gelatina verde Gelatina verde Gelatina verde Va, 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 va Trabajo en equipo Trabajo en equipo Se cocina por un lado Se cocina por el otro Eso es Oye, esto tarda en hacerlo ¿Eh? La harinita La gelatinita Lleva su tiempo ¿Eh? Ya tengo por ahí Los champiñones Madre mía No voy a si tarda La gelatina Vale Lo tengo Por un lado Vale Ay, aquí se está haciendo más A ver De aquí no puedo hacer nada más De aquí La carne Rebanarla ¿Dónde está la carne Para rebanarla? ¿Dónde? ¿Dónde tenía yo Para rebanar la carne? Que ponía rebanar carne Esto Rebanar carne Rebanamos carne Lo mismo toda No tenía que rebanarla Dejar alguno más Por si algún otro plato Diferente Pero bueno De momento Ahí vamos Me voy a quedar sin estamina En breves Pues ahora A dormir Recuperamos Y nos hacemos Venga hombre Ahora Tiene que ser ahora No me apetece También te lo voy a decir No me apetece Mucho Bueno De momento Vamos a dejar el cuerpo Ahí Vamos a terminar De cocinar Vale Vamos a ver Venga Cocinar 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 Todo es empezar Ahí lo tienes Más Vamos Vamos Un experto ya en esto Vale Entonces De aquí Hemos dicho Que nada De aquí Nada La hamburguesa Es que nos falta La cebolla De aquí Nos falta La sal Que tampoco Sé cómo conseguirla Y aquí Tengo repollo Tengo pan Me falta La carne asada Entonces Si yo me vengo aquí Vamos a echar un vistazo Por si acaso Puedo hacer los panes De aquí Nada Porque me falta Pescado Y de aquí Puedo hacer Mogollón De cosas Zanahoria Tal 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 Pues de momento Vamos a empezar Haciendo la carne Vale Y como esto Va a tardar Lo suyo No vamos a la morgue ¿Ves? Así Si se aprovecha Así Si Esto es otra cosa Menudo a la que voy a liar Aquí cocinando ahora A ver cuánta pasta Nos llevamos Ojo Espérate Que me pasa tres pueblos ya Y sin darme cuenta ¿Sabes? Vamos 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 Vale Tengo un cadáver Vamos Para abajo Venga Ahora que sabemos Que sí o sí Te tengo que sacar la carne Y todo lo demás Porque te va a dar igual Que el mismo te va a dar Más carne Ahora sí quiero carne Vamos Dale ahí Dale Dale Ahí lo tienes Y pon futuro Venga Cráneos por aquí Esto por allá Y los huesos Eso es Cogemos el cadáver Y el río Mola un montón El río Mola un montón Hasta que Mejoremos Lo que tenemos que mejorar Es lo que hay Y todavía tengo que ir A vender Macho ¿Qué ganas tengo De ir a vender? Para ver Cuánta pasta Me saco Si llegamos a 10 De plata Se dio Un triunfo Bueno Todavía le queda Bastante Pero Pero vale Si llegamos a 10 Sería un triunfo Yo Estaría muy contento La verdad Vamos Arriba Ahí Vale Van un montón De cosas Entonces mi pregunta Es Ah vale Lo guardé Allí Porque El compost este Me interesa Seguir haciéndolo A ver Dejo esto aquí De momento Fabricar Y aquí ya Meto todo esto Compost Ahí Para el compost No Este fuera Este para acá Es que ahora tengo Un inventario pequeño Y Voy rellenando Muchas cosas Y claro Todo no es posible Y esto va adentro Más carne No Esto va Aquí Y Pensad que es carne De muerto Tío O sea Es que estéis comiendo Carne de muerto O vais a comer carne de muerto En cuanto a la de Claro Vale Entonces Tecnologías Como vamos Vale Sangre y embalsamar Que más tenemos Alquimia avanzada Nada Esto de momento Treinta Partes del cuerpo Venga Ya podemos quitarle Mogollón de partes A los cadáveres Así A lo loco A ver Desbloqueamos Lápida Y demás Y demás ¿Qué más tenemos? A esto no puedo Porque necesito Morados Morados Vale Entonces lo siguiente Es conseguir Treinta y cincuenta ¿Vale? Treinta y cincuenta Para el panel de abeja Perfecto Esto va viento en popa Esto va viento en popa Macho Estoy incluso por dormir Oye Va a ser de noche ¿No? Vamos abajo A ver al tío Que se me va la olla Vamos a esperar a que venga Se supone que viene Todas las noches Así que no te va a dar En venir Vamos a esperarle aquí Unos segunditos A ver La carne si te deja Ponerla aquí Ya me imaginaba yo Y otra cosa más es Cien por cien de eficacia Cien por cien de eficacia Cincuenta por ciento de eficacia En el martillo Porque es verdad El martillo no me he dejado hacerlo Y luego tengo Sin equipar varias cosas Me imagino que será Como la caña de pescar O algo Y la armadura A ver colega Es de noche Y tú todas las noches Vienes por aquí Me vas a hacer el feo hoy Que apareces A medianoche Te espero un poquito más Y me voy para arriba Que tengo la carne En el horno Nunca mejor dicho ¿No vienes hoy o qué? Ah Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Madre mía Como corro ¿No? Pim pam Pim pam Pim pam Soy Carlegui Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Vamos a esperarla aquí Vamos a esperarla aquí Porque por el camino No lo puedo hacer Hola calvito ¿Qué pasa contigo? Quieto ahí ¿Quién eres? Soy el guardián del cementerio Hacía mucho que no lo decíamos Y el prior de esta iglesia Bueno Futuro prior Métete en tus asuntos Tengo una daga Que no dudaré en usar Cuidado Tío chungo Cuidado A que te saco la espada Intentar convencerlo ¿Con qué? ¿Qué es esto? ¿What? Intentar amenazarlo No Y darle la llave Nos vamos ¿Le damos la llave? Si le damos la llave va a abrir Venga vamos Carne, carne, carne Misi, misi, misi Vamos a darle la llave Que me da a punto de ser su colega Y yo quiero ser su colega Es un tío chungo pero Así nos defiende Vamos para abajo Vamos a darte la llave No te me largues Porque estará a punto de largarse ¿Sabes? A ver crack A dar la llave Cero de uno ¿Y si intento abrir yo? O sea que esta no es la llave ¿Dónde está la llave? ¿What? ¿Que no he cogido la llave? Pero como no la he cogido Uy a la que baje ya no está almenda Como no la he cogido Si le da a coger No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah si Si está aquí la llave Pues menudo apatraña Tanta llave Tanta llave Y esa no es la llave Que tengo que darle Bueno Sin problemas Sigamos cocinando Pues Vale Ya no tengo carne Entonces son Rodajas de Remolacha 35 segundos 35 segundos 35 segundos Venga Pues ahí Dale Perfecto Son 6 o menos Así que sin ningún problema Entonces ¿Cómo va la cosecha Y cómo va mi espacio? Vale La cosecha no va Porque no he plantado ¡Inteligente! Vale Vamos a coger Un par más de troncos ¿Esto se puede cortar? No Este es chunco Chunco que te ves Vamos a aprovechar Hacer una recolección Flores blancas Para ti Flores blancas Para mí Uy que susto Uh ha sido un champi Al izquierdo Lo acabo de ver No me coges champi No me coges champi No me coges 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 Lo que me gusta hacer El tonto Vale Champi 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 ¿Vayas? ¿Algún cadáver? Vale 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 No cadáver No problema A ver Champi 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 ¿Vayas? Vayas donde vayas Llévate tus vallas Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y el punto verde también Esto está controladísimo A ver A ver Seis por aquí Las flores No de momento ¿Qué más he cogido? Ah Las vallas Vale Las flores Las puedo ir dejando aquí Por ejemplo Por no abultar tanto Vale Es que ¿Cuántas vallas me pide? Me pedían ocho vallas Y yo necesito cuatro Ojo Que tengo esto encima En el baúl tengo seis Vale Cuatro vallas Son cuatro vallas Las que me pide ¿De qué me pide cuatro vallas? A dormir Y mientras duermo Me viene el bú El búho no El El asno El burro ¿Qué es el burro, tío? A ver Tu turno ¡Pam! Madre mía Madre mía Voy a vender comida Para aburrir A lo loco Tres huecos Tengo que ir a vender ya Tengo que ir a vender ya Toda la noche Vamos a ver ¿Quiere ponerle la mesa? ¡Holo! Y esto me da azul Y esto también Vamos a coger grasa Venga Vamos a intentarlo ¿Me da el azul? Me da uno verde ¿Qué es esto? Vamos a coger la carne Vamos a ir cogiendo Lo que tenemos más común Y ya iremos cogiendo Lo otro ¿Cocamos un corazón? Vamos a coger un corazón Se supone que no puedo coger más ¿No? ¿Sí? Oh, qué grande El corazón no lo he podido coger Me ha salido rana Vale, las autos ya son ¡Vamos! Toda la estamina Ya ves Toda la estamina, loco Y por último Le desangramos Vivo Vale Uy, qué bueno Que haya niebla Así le puedo tirar por ahí Al Al garete Sin que se enteren Ya ves A la ciudad tienen que estar llegando Más muertos Que flipas A ver si empiezo a hacer Movidas A ver Vamos a empezar A ver Se supone Tecnologías Vale Y de la De aquí tengo ya estas Estas nada Vale Y necesitaba muchas rojas Ok, Mackey Ok, Mackey 30, 50 Ok Ok, ok, ok Está todo Está todo Lo tengo todo Adiós Adiós ¿Dónde vamos sin... Uy, había uno de color Como súper amarillo, ¿no? Vale Dos de carne Perfecta Tiqui, 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 tiqui Repollos Zanahorias Trigo Creo que eran ocho A ver Los repollos Que tengo seis Vamos a ver Si puedo plantar Repollos Me pedirá menos semillas Si está fertilizado Cuatro Que me piden cuatro Me piden cuatro, cuatro Máscarme, máscarme Misi, misi Pues tengo Cuatro Cuatro Y cuatro Ojo, que ya no me entran más De todos los que tengo no me entran más Voy a tener que hacer un par de viajes para vender cosas Bueno, de momento eso va por ahí Vale, vamos a coger más carne Madre mía Y todavía queda, chico Y todavía queda O sea, esto tengo que venderlo a tope, ¿no? De hecho es de noche Me puedo esperar Mira, voy a dormir Y así cuando me despierte Ya es de día Y voy a vender Voy a vender a saco Voy a vender a saco A saco, a saco A ver, a ver, a ver A ver ¡Despierta, muchacho! Claro que sí Y todo esto está Entonces, esto Lo voy a dejar cocinar Ah, ya no tengo que cocinar nada más Miel Y hojaldre Es el hojaldre Que me faltaba Vale, pues ahora sí que sí No me entretengo más De hecho, vamos a ir por el pasadizo Nos vamos a venir por el pasadizo Nos vamos a ir a la ciudad Y vamos a vender Todo lo que haya Colega Va a ser de día Te puse la casa Todo, todo, todo Todo lo vamos a vender Del tirón Donde nos dejen Como nos dejen Aquí no se puede hacer nada más ¿No? Vale O sea, caso Nunca se sabe Vale ¿A ti qué te puedo vender? Pues la planta Siempre se me olvida la planta Nada De momento no te vendo nada A ti colega Te vas a enterar Te voy a vender por todos lados Comercial Esto por un lado 1,50 Venga Esto es una birria, ¿sabes? O sea, tres días cocinando Para 3,43 Tres días cocinando Para 3,43 Bueno, es lo que hay Vale Le vendemos los 3,43 Leña Si está en gris Será porque o no tengo nivel O porque le viene muy bien No lo sé No lo sé Tengo ya mis dudas Los certificados El paquete de carne Y la leña Todo eso supone Que te lo compras Sí o sí A ver la muchacha esta ¡Muchacha! La pasa de mira, muchacha Y el de las cartas ¿Qué me dices? Ah, este quería la tinta Y el papel Sí, es que claro A ver Tengo misiones por ahí Para aburrir Bueno ¿Y tú, monjecito? ¿Puedes hablar? No quieres hablar Esto está A medio Reparar Vale Entonces Aquí no hay nadie Vale Voy para arriba Voy para arriba Aquí Este Alguien me pidió Una calabaza Y este El que tiene es la abeja La abeja era para la bruja Pero es que Vale uno O sea que De momento nada Luego con esta Ah, esta es la de las vacas Mantequilla Queso Cubo de leche Y jarra de leche Bueno, con la jarra de leche Puedo cocinar Pero yo quiero tener vacas Quiero tener mis propias vacas Quiero ser vaquero Para tener mis propias vacas Y luego esta la de los huevos Que también estaba por ahí Mientras vamos a coger Unas vallitas Unas setitas Ahí esta la gallina ¿Se ha visto una ardilla Subir para aquí arriba? Increíble ¿Y esto? ¿Los juncos estos Se pueden coger aquí? Ah Flor Naranja Vi algo con flores rojas Ah, flor roja Bueno, pues mira Entre rojo y naranja Estaba ahí una cosa Pues si hay flores rojas Por aquí Había una receta Con flores rojas Hoy el día va de Flogger Powers Vale Pues ala Nos vamos Que viene un muertecillo El muertecillo El muertecillo Y esto es para comprar los huevos ¿No? Plumas y huevos Muy bien Muy bien Pero si no puedo tener Mis gallinas No quiero huevos De momento Puedo ir tranquilo a casa Te voy a dar un puñetazo Así que te vas a ir tranquilo A casa ¿Verdad cómo se va todo el mundo a dormir? Y cuando todo el mundo Se va a dormir Empieza Mi turno Por cierto Si vamos por el atajo Mejor, ¿no? ¿He vendido Todo lo que tenía que vender? No No he ido al herrero a vender ¿Seguirá el herrero Despierto O se habrá ido ya? ¡Que se me ha olvidado el herrero! ¡Herrero, no te vayas! ¡Trasnocha un poquito! ¡Ay! Así me gusta Que trabajes hasta tarde A ver A ver Hacha oxidada Pico 1 Pues No te lo puedo vender A ver, un momento Pala 1 Y pico oxidado O sea, lo oxidado Si te lo puedo vender ¿No? Se supone A ver A ver si la voy a liar Ahora Hacha oxidada Y hacha de nivel 1 Entonces te Te vendo esta Creo que la acabo de liar No, el hacha está bien El martillo No se lo puedo vender Pico oxidado Y pico Este piquita Dos de energía Y este Otros dos Entonces en total Son cinco Ahí Ahí lo tienes Estos son los que tú me vendes Por uno Perfecto Y Esto no se puede comprar De momento Y te puedo comprar Uno de afilar Ahora que tengo 10 Antes de que se me vaya La olla Ya está Perfecto Ya me puedo ir tranquilo A casa Ahora sí que sí Madre mía Ahora sí que sí Me voy tranquilo Yo ya estoy relajado Calmado Ya puedo reparar Un poco más Ahí A lo loco Estoy ocupado Estoy ocupado ¿Me llevas? Hay que me lleva ¿Y si te miro a la cara? Ah bueno Santa Bueno, bueno, bueno Pues después de haber hecho ya Las compras que tenía que hacer Yo creo Que va siendo hora De tomarme un descansito Vamos a dejar aquí Al colega este Bueno, al final Con las herramientas Nos hemos sacado 10 Las de nivel 2 No se las podíamos vender Pero Bueno Vamos a ver Cómo va Esto Todavía no ha crecido ¿No? No hemos comprado semillas No hemos comprado nada Bueno Vamos a dejarlo aquí Por hoy Yo creo que ya Hemos hecho suficiente Hemos arreglado Un montón de cosas Hemos cocinado a saco Hemos vendido Hemos conseguido pasta Hemos comprado una piedra de afilar Que voy a guardar aquí Ahora mismo Antes de que la lie Esta Junto con todas las flores Eso es Ojo Y no he vendido Porque claro No me daba la opción De venderle Estos por ejemplo Los champiñones Los champiñones No me ha dejado vendérselos Y la gelatina tampoco Y la carne tampoco Bueno La carne me decía Porque necesitaba El sello real Pero bueno Vamos viendo Por cierto Tenía Madre mía Se me olvida Se me olvida Que tengo un tío Aquí abajo En la morgue En la morgue Le tengo Eh Que te pasas otra vez Madre mía Bueno Pues Cojo todo esto Que tenía por ahí Eso es Vamos a hacer Este tío De la morgue Y con esto Ya sí que nos vamos A despedir A ver Empecemos Vale Pues yo creo que ya Lo siguiente va a ser Conseguir desbloquear Eh La iglesia Para poder dar misa Y esas cosas De seguido Vamos a hacer Misiones que tengamos Con la gente Para ir avanzando Consiguiendole las cosas Que necesiten Porque yo creo Que ya es simplemente Ir completando objetivos Ya tenemos Todo lo básico Y realmente Ya es Avanzar con la iglesia Avanzar con los puntos Azules O morados Se me está acabando La estamina Y Me da para esto Y poco más ¿Me puedo sacar sangre? No Me voy Necesito hacer Un Un baúl ahí abajo Eh Para guardar Todas estas cosas Porque a ver Yo puedo hacer así 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 Oye Intestinos ¿Son distintos? ¿Y por qué no? No acumula Los intestinos Y los corazones Tampoco acumulan No se suman unos Encima de otros No hacen stack Y esto Y esto Vale Esto Esto Me voy a quedar ahí Porque necesito Darse al otro tío Cuando vaya Esto también Esto también Voy a ver si puedo hacer un Ah no Pero no tengo que hacer nada Bueno pues lo he dicho Aquí lo dejamos Y en el próximo Ya intentaremos avanzar Y lo tendré todo listo Para poder hacer Las tumbas Y poder Abrir la iglesia De una vez por todas Adiós Chao Chao Espero que os haya gustado Adiós Chao